porque está los lunes tan cerca de los viernes y lo viene tan lejos de eso me pregunto llevar otra buena reflexión bueno hemos empezado al fin o sea hemos tenido un buen fin de más o menos así que nada empezamos con nosotros y no vamos a darle un repasillo a newsletter hoy vamos a intentar no hemos puesto un timing de hecho me pone el reloj por aquí para recordármelo hoy jose ignacio dice que no nos oye pero cree que es sólo cosa suya yo creo que sí yo creo que sí porque si no se habría queja juan madre que tampoco se lo veía sí pues la rapida pues liberte dejo empieza estuvo y repasando las novedades artículos de nuevo solo sigue si venga empiezo yo con los artículos pues ella pues me ha gustado mucho la newsletter porque trae como muchas aplicaciones así distintas que no conocía y están muy guay pero bueno vamos a ir por orden criterios para evaluar las apps de geografía este artículo está muy bien sobre todo porque ahora mismo ahora que estamos todos en casa pues como que hay muchas aplicaciones de geografía y demás entonces está guay porque lo escribió de jose córcoles que es un doctor en informática pero licenciado también en antropología en la antropología social y cultural y entonces da unos criterios como para evaluar si una de una aplicación es verdaderamente educativa o no entonces puede ser muy útil iba a decir para niños pero en verdad yo creo que esto nos sirve para todos sí y si es útil desde el punto de vista didáctico es un poco que puede mejorar así que está muy guay este artículo porque se combina también con el siguiente que habla de las ideas didácticas las infraestructuras de datos espaciales y hay un montón de recursos hay bastantes enlaces para ir visitándolas y trae mucha información así que puede estar muy guay y bueno de las aplicaciones que digo que me gustan aparte de las ideas didácticas y aplicaciones de geografía esta de geocaching me ha gustado mucho porque va de que de que sé y no la conocía pero parece que sí que está bastante extendida y no sólo en españa sino también fuera y que va de que de que vas buscando o sea que la gente te esconde tesoros por la ciudad o por zonas así un poco recóndita así puedes conocer un poco mejor la ciudad me perdí la de geocaching dónde está el cero no sí donde donde la la que es el enlace de esa taca vale vale perdón nada es que a mí no te estoy viendo la pantalla entonces si no te lo hubiese dicho pero te la comparto te la comparto es que estamos probando hoy con con skype y estamos aquí pagando alguna novatada a pues sí si me la comparte es guay si no me tienes que ir siguiendo a ver si ahora me lo ves así vale estabas con la idea sí ya está cerrado sí esta es ataca a mí me ha gustado mucho porque es como es colaborativa entonces entonces para tener esa base a mí me gusta mucho y entonces es que tú escondes regalos en tu ciudad tesoros y entonces la siguiente persona que lo encuentra se lo coge y ella deja otro entonces es como colaborativo y es una como una cadena de como de regalos para decirlo de alguna forma pero que obviamente es más la aventura de buscar el punto y demás van a tener gps que en el objeto en sí de hecho el geocaching es algo que yo sí conozco desde hace años que está por ahí lo que entiendo que esto es una aplicación móvil nueva que ha sacado o no o que le están dando difusión difusión porque está bastante extendida pero pero la práctica de geocaching existe de verdad eso no lo sabía sí 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 yo recuerdo cuando yo estaba de erasmus creo o sea hace 8 o 10 años ya había gente o por ahí empecé a escuchar yo del geocaching pues pues ahí pues está dando difusión esta aplicación porque para gente como yo que no la conocía y está muy guay la verdad me ha gustado vale el siguiente artículo que la patricia saludando el siguiente artículo que nos ha compartido en no sólo sigue es un vídeo de que hace una entrevista con los responsables de one one at last el servicio de airbus no sí de airbus y entonces habla bueno sí de airbus y arbalan con los responsables y entonces explican así de forma para todo el mundo y tal de forma muy didáctica para qué sirve para qué sirve la plataforma de one atlas que es para facilitar el acceso y análisis de las imágenes satelitales entonces está muy guay porque les explican que sirven para ver catástrofes naturales contar coches contar mapas a que es a distintas escalas y demás y muy importante también para la deforestación pero sí es un poco o sea son diez minutitos entonces ese es interesante la verdad es que está muy guay yo lo conocía por otro que indagar un poquillo más de hecho este recurso se movió cosas abajo es ignacio pues también me lo pasó otro compañero o no pasó tony a nosotros dice patricio que sí que el tema de geocaching es brutal que hay una comunidad yo no 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 sé si nos compartí cómo sé cómo localizar a gente que haga temas de geocaching en tu ciudad se mira en la propia página de geocaching no sé pues ya me llama la curiosidad si dice que a nivel mundial que no sólo a nivel bueno no te interrumpo que ya más casi cinco minutos venga ya llevo cinco bueno pues me das bueno no te preocupes este nombre que en el siguiente artículo que habla de dice esa palabra que no se pronuncia es tonenche no lo sé lo que no sé cómo se pronuncia pero era es como se llama antiguamente al fenómeno de donde se ve el solsticio de el solsticio de verano de invierno entonces está muy guay entonces lo que que hacían antes típicas estructuras así antiguas como para celebrarlo y demás y entonces han hecho un mapa que puedes ver en tu ciudad donde en qué calle puedes ver bien el solsticio y demás súper interesante sobre todo para la gente que le gusta la fotografía porque también va muy bien con él la puesta de sol y demás entiendo si está muy guay y y bueno a mí me encanta la ciencia ciudadana y la verdad es que con los sig es que tienen que ir de la mano no sé capaz de imaginar una ciencia ciudadana sin sí y entonces el siguiente artículo nos da cinco aplicaciones como ejemplo de cómo se utiliza la ciencia ciudadana y los sistemas de información geográfica pues el para localizar pájaros que esto en reino unido está muy extendido porque allí la afición de tiene un nombre concreto para irse y saber a ver pájaros o sea que el peer watching yo creo que se llama y entonces que era la ciencia ciudadana pero bueno lo marco aquí para que no lo sepa y sigue si nada la ciencia ciudadana está lo que hace es aprovechar a los ciudadanos aprovechar suena mal pero utilizar a los ciudadanos para hacer muestreos masivos porque al final si yo me voy todos los domingos a ver pájaros pues estoy dando mucha información que económicamente una universidad o un organismo público le valdría muchísimo dinero entonces está muy guay en temas de biodiversidad y demás muy interesante entonces aquí hablan de cinco muy chulas y una de ellas está desarrollada por el CSIC o sea que a tope marca españa y nada este echarle un vistazo que a mí me ha gustado y y un poco veis ya más rápido hay un poco más más rápido más relacionado con ecología ciencia ciudadana y estos temas de biodiversidad y demás hay un artículo muy interesante del confidencial que dice que por qué es porque nos tiene que interesar la geografía si nos preocupa la crisis climática y entonces hace hay un análisis de cómo se ve la geografía hoy en día y qué relación tiene con la crisis climática y cómo y cómo no podemos pensar en en clima sin geografía y al hilo de eso del papel de los geógrafos a día de hoy está la entrevista de gerson beltran de en geofumadas que están muy mucho la que hacen hay un resumen y está muy guay viendo que firma jorge alcina que es el presidente de aje que justo que estamos hablando con ellos por el tema es que voluntarios por firma el acuerdo ya esta semana anda pues no sabía que estaba relacionado con voluntarios pues sí bueno con la asociación de geografía de geografía de geógrafos bueno así que estabais hablando con él pues este señor a lo mejor para geobirras un viernes nos viene sería muy interesante pues sí pues nos apuntamos como como pollita hacia él a ver si nos lo oye y se apunta y nada y ya rápido hacia un modo visual que llama mucha atención las vistas ciudades del espacio que las ciudades vistas de noches del espacio que nos pone un poco perspectiva de cómo se expande el humano y tal aquí un poco ya reflexión y ya lo dejo que ya me ha pasado de tiempo pero si trae viene cargadita las noticias pues muchas gracias libertad hecho muy bien los deberes yo josé ignacio te voy a hacer una petición especial es que si me puedes enviar la new letter hacer un spoiler y enviarme enviármela el día de antes porque es que hoy tampoco entre unas cosas y otras tengo tiempo a leérmela si hubiese llegado ayer así que voy a tener que improvisarla un poquito con vuestro permiso nada nada no te preocupes venga pues a ver esto se me da tiempo de los primeros no el lápiz del sistema territorial de navarra saca una nueva versión por cierto os quería preguntar porque he intentado entrar aquí a la documentación y no me cargaba el primer mapa entonces no sé si a vosotros os carga si no avisarme para que le mande ahora sí me carga pues ya está pues ya me dejó por mentiroso pues nada pues entonces nos pido nada pues nada que ha sacado una nueva versión guay para geodevelopers punto a favor de del recurso segundo esto es un servicio no lo voy a abrir porque bueno básicamente es un servicio que ha lanzado ice para que tú le digas cuáles te ayudan a elegir dónde puede estar tu público objetivo tú le dices cuáles son las variables que te interesan y ellos con un servicio que te ofrecen por detrás te crean un cuadro de mando y te lo devuelven con sus científicos de datos y demás tratan los datos y y te lo y eso te lo devuelve vale entonces interesante pero bueno que tampoco me puedo alargar en todos así que voy a intentar centrarme en los más de developers esta api no la conocía así que muchas gracias jose nacio también por por esta que he visto que es un proyecto de de agustín perdonas que no me recuerdo el nombre bueno estoy viendo que aquí está también javi gabas mira y no va de aquí hay colaboraciones de mucha gente y de fisiotécu si estáis aquí todos los amigos antonio no conozco ya ricardo creo que tampoco aquí a los tres primeros me falta pero nada simplemente he visto que que desde tr3 agustín costa parece ser que es uno el precursor del proyecto así que nada le echar un vistacillo porque parece una api interesante para hacer temas de 3d que lleva dos años en desarrollo y y de hecho que no se nos olvide que no se me olvide si me dais un segundo me voy a ir a la y así aprovechar un poco de promoción del proyecto de github geodevelopers geoiniciativas y voy a meter esta a ver vale es que he borrado la caché está los problemas si ya está borrar la caché siempre es un poco conflictivo entonces aquí en las apis recuerda que estamos haciendo siempre un perdón sería en a pisos serían sdk serían sdk y bibliotecas vale entonces vamos a añadir hoy que nos ha copiado en el 3 3 aquí estamos haciendo ese listado colaborativo de 3 de retorno perdón de retorno se llama 3.js y luego la termina de completar pero si os recordaba que tenemos ese recurso ahí perdona que estaba aquí comentando patricio agustín costa vale la saca de la lengua estoy teniendo problemas para veros desde firefox pues nos quejaremos a la gente de amazon que tienen que hacer estas cosas bien para que vaya bien en todos los browsers pero que se resuelva si no se ve que se ve bien y yo lo tengo abierto por el otro lado y creo que vamos google maps que sepáis que han integrado los precios de la gasolina en el buscador de google maps lo cual es interesante bien yo le estaba diciendo al liberante que yo uso una aplicación que se llama y aprovecho ya os cuento otra aplicación por si soy de los que os gusta ahorrar pasta tengo aquí una carpeta dentro del móvil que es ahorrar ahorro que tengo temas de precio de la luz en cada momento para poner la lavadora en el mejor momento y cosas así y leche que no encuentro ahora donde está aquí gasolina y 10 el españa se llama y esa tú le dice dónde estás y adónde vas y te dice todos los precios de todas las gasolineras en tu web como abierto la publicidad de la aplicación y dice todos los precios de las gasolineras en tu ruta y aprovecho también por si alguien no lo sabía que esos precios es que son públicos yo siempre los busco porque los tenemos aquí en el living atlas de argis aquí hay una base de datos donde os podéis conectar que se gasolinera si tenéis una capa donde pues eso os podéis enchufar si os hace falta y por aquí en algún sitio a no juraría que ponía la url a lo mejor se importa el de open data bueno pues en el ministerio de industria si buscáis los que no supieseis encontraréis un servicio donde están todos los precios de la gasolinera actualizada al día apoyo no tenía ni idea y la aplicación que has dicho muy bien que viene muy bien para cuando podamos viajar yo para cuando nos quitan las restricciones tengo que ir a ver a mis padres siempre en realidad la tarambana que es la gasolinera más barata de la más barata de andalucía me pilla de camino así que siempre para la misma pero bueno esa no ha llegado madrid la última vez que accedí a la hoja de género iniciativa estaba en modo solo lectura sí mario es que está la hoja es tan solo lectura y lo que tenéis que pedir es acceso aunque me estoy empezando a replantear hacerlo público y ya está o hacer pull request o sea para abrir un y su podría ser y ahí nosotros vamos a empezar al revés ya venga ya cualquiera puede editar vamos a volvernos locos y se rompe pues aprenderemos la lección bueno tendremos el historial no podemos ir para atrás si alguien te borra la hoja de cálculo no sé si se pierde a un mes estaría feo vamos a confiar en la buena fe de todos y yo no creo que vaya bueno si viene alguien a trolear pues le aprenderemos la lección venga perdón que ahora soy yo que se entretiene y gm publica el nuevo libro bueno una nueva edición del libro tu amigo el mapa a ver si tenían que poner el formato audiolibro porque yo la verdad que cada día me cuesta más sacar rato para sentarme a leerse en el barco escucharlo me va mucho mejor cuando la séptima edición si tienes una colaboración de hecho para a veces se bloquea tu imagen pero bueno envío de resúmenes para el tercer congreso de ingeniería geomática está abierto entiendo el envío de resúmenes el call for paper o como si se llama así así que para quienes queráis entregar algo y rediam que era la red de no se me olvidaba de qué la comunidad comunidad qué es esto andalucía pues esto me pilla más de lejos novedades de realidad bueno que han lanzado aquí una newsletter y puede echar un vistacito patricio la próxima vez te puede unir con nosotros y así comentamos te metemos en el skype y hacemos esto más dinámico venga voy rápido a la parte de tutoriales y trucos bueno aquí veis que está también el el máster de sí de código abierto de hey nova también está como patrocinador este este mes de la newsletter nada vamos a ver personalización de cookies con python y eso mola esos son son tutoriales para developers vale pues muchas gracias además de patricio qué bueno es un articulito completo con su guis animado y todo y con su código me encanta cuando ya te pone el código al final verdad el código que desarrolla y muy rápido y se veía no se veía no te preocupes pero si estaba ahí había como coches de código para ir sueltas y no estaba pensando que había un año pensaba que había un report no vale hoy perdón patricio he visto que te ha saltado el bot anti spam porque lo tengo puesto porque a veces vienen bots guiris y para poner quiere ser famoso en tweets y pulir ese filtro si no es que no deja poner urls no es el problema que a lo mejor pues lo ha saltado sí creo que tenga bueno pero si podemos dar los permisos a la gente que conocemos para que la próxima vez nos bloquee y os ponga como gente de confianza eso lo revisamos ahora después a ver cómo lo hacemos venga seguimos cómo trabajar con estadísticas catedral catastrales y tributarias en españa otro articulito de josé enrique geovina va esto también es un tema muy interesante porque el catastro al final y la estadística son un caso no son cosas muy comunes y muy útiles en otro tutorial para científico de datos y estadistas y demás pero un developer también le puede sacar provecho así usual vale e esta es la página de psg yo que tiene algo nuevo o se saca algo nuevo para que nos comente con signación no veo exactamente cuál es la novedad esta página es súper útil para quien no la conozca para el tema de conversión de coordenadas de un sistema a otro y demás y para explorar las diferencias que hay diferencia entre modelos digitales de terreno este es un tutorial tutorial para entender un modelo digital de terreno un modelo digital de superficie y el mds n que no sé de superficie normalizado mira pues otro tema muy interesante para aquellos que se estén metiendo este mundillo de pero sí sí pero que yo creo que tengo también bueno para la base de un developer vale aquí hay gracias jose ignacio veo que está el bueno aquí estoy preparando una charla para el developer summit de eeuu sobre el modelo de geoforte geoforte información de argis y uno de los recursos que va dentro de esa charla de la documentación que estoy creando es cómo se crean aplicaciones configurables en su día creamos una desde geodeveloper que fue el youtube videotour que es una aplicación para poder crear mapas como esto que sincronizan una ruta y un vídeo sin tener que programar y básicamente explicó pues como con una cuenta que con una cuenta de developer gratuita se puede hacer esto de hecho esta que estoy usando aquí es una developer gratuita que tengo yo desde que entré en la compañía como se puede todos los pasos que hay que seguir para configurar y al final tener una aplicación propia aquí me cogí unos datos de prueba me cogí una ruta de wiki log y me cogí un vídeo de youtube así un poco al azar y los sincronizan vale el final del tutorial hace un poco eso ahora sí que si me dais feedback me vendrá genial porque tengo que entregar la charla de aquí a 10 días o así o 15 o 14 días dos amarillos más o menos y me vendrá genial me estoy pasando de tiempo me pasa un montón no oliver tienes que hacer un poco si me tienes que regañar me gusta entonces el tiempo venga va pingis un tutorial rápido de city gml city gml es un modelo de datos abiertos vales que me sonaba basado en xml entonces cómo se visualiza city gml dentro de cugis no vale pues igual esto es un tutorial quizá menos este llama más de geo todavía porque si es mucho cugis pero seguro que muy interesante también por gis 3.1 generadores será de generadores de grades vale que es de brasileño el artículo esto como está un poco el traductor se funciona bien pero bueno está bien ahora me preguntamos y apps para identificar cimas y montañas con el teléfono móvil hey nova toma ya eso eso el otro día justo iba pensando cómo lo podía hacer porque me decía mi señora y esa sierra que se ve ahí es de almería o eso pertenece a granada pues le echará un vistacito a ver cuál es la aplicación que será pick finder no este o pick visor la aplicación interesante ahora la bicharé venga perdón liber tu turno nada no te preocupes nada veis muy rápida con los mapas porque los mapas que nos han puesto hoy porque tres o cuatro son del cobit y yo lo siento por mi salud mental miro menos del cobit entonces está muy guay porque son muy específicos de cataluña son todos son todos de españa también está cataluña andalucía y en global de españa es está guay y el que más me ha gustado de todos les echa un vistazo rápido y aunque son todos muy interesantes el primero es el que más me ha gustado el de estrategia ya porque a ver no sé si ahora vemos que está haciendo porque pone en perspectiva dónde se está utilizando más la inteligencia artificial y en que en españa y entonces obviamente como madrid y barcelona los núcleos grandes de tal pero me ha sorprendido un montón mayadolid y que además no es la no son las administraciones públicas las que están tirando del día son sino la empresa privada entonces creo que es muy interesante como que nos sitúa un poco más en el mapa también deja bastante claro dónde hay más y dónde hay más inversión porque tenemos ahí por ejemplo castilla castilla la mancha bastante vacío pero bueno también son pocos posibles nichos buenos de dónde empezar a trabajar con ella así que me gusta mucho eso porque te pone en perspectiva un poco me sorprende que no salga la universidad de granada que hay unos profesores que teníamos brutales en tema de inteligencia artificial pero no sé cómo lo contabilizarán si será por número de artículos o inversión número número de número de personas dedicadas a la ida a lo mejor por el tamaño del equipo sí 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 que eso está muy guay hay que dedicarle un poquito de tiempo y nada kobe y mapa tributario de la ciudad de madrid y tal o sea hay que echarles un vistazo pero para mí los más llamativos pues era el de más o sea me ha parecido más llamativo que no estaba tan acostumbrada a ver en la anterior que hemos visto en artículos de nacional geográfica pero bueno están muy bien todos también a mí el portal el portal del ayuntamiento que saca un visor de datos tributarios he visto sí de datos tributarios y tributario de la ciudad de madrid está guay y vale comenta así para comentando yo estoy hablando mientras tú comentarle nada y de empleo la verdad es que hay mucho muchas ofertas de trabajo que ha publicado dijo signacio así que está muy guay hay en distintos sitios como en oporto pero también aquí en parís en brasil pero también tenemos aquí en españa entonces por ejemplo en murcia así que está echando un vistazo de hecho voy a aprovechar porque eso se también se me pasó es que tengo que coger ciertos hábitos eso no lo comentamos pero aquí dentro del canal d geodevelopes creamos uno que era oportunidades de empleo y desde tecno sirva también nos dijeron que estaban buscando que estaban buscando a alguien vale entonces nada simplemente comentaros que hay el león león es verdad donde estaban ellos sí el león y así que guay aprovecho y le damos ahí un huequecito a ver si encuentran a alguien sí y vale y empleo y bueno luego la licitación pública que también habla nos da un apartado bastante grande de todo lo que hay ahora de cuáles están publicadas cuáles ya se han cerrado y demás así que está guay porque hay bastantes resoluciones así que habrá que echarle un vistazo a ver si alguien que optó por ellas lo ha sacado y de eventos tic nada recientes no no tenemos nada ya el primero que viene es en marzo así que con tranquilidad nos falta el de r y aprovecho también la cuña publicitaria sí que no me acuerdo cuál era la url estaba puesto en el mitad no el mitad pusimos así que nosotros vamos a hacer bueno desde la compañía se hace un lanzamiento de una cosa muy importante para desarrolladores un nuevo movimiento que esperamos uy no está programado creo que no logramos hoy es que estábamos muy juntos con el otro entonces pensamos programar hoy pero bueno ya lo contamos en primicia aquí si el product launch y ver es el primero el primero pero nada vale pues esto que es el miércoles a las cinco se va a retransmitir cinco horas de madrid se va a retransmitir un evento virtual donde se van a contar novedades para desarrolladores ya os digo muy muy chulas y a continuación libre y yo vamos bueno libre tú puedes estar verdad sí porque me han cambiado el máster sí 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 estoy nada estaremos haciendo un resumen un poco de lo que han contado aquí y resolviendo dudas que puedan surgir pues eso la comunidad de desarrolladores vale haremos un evento local en español a continuación publicaremos en geodevelopes el evento si ahora a lo largo de la mañana os llegará a llegar al email del evento eso así que estás atento a los que trabajéis con argis o queráis curiosa era un poco porque ya digo que va a estar muy bien estoy deseando que nos dejen contarlo ya y ya está con esto terminamos dándole otra vez las gracias a josegnacio por el trabajazo que se pega todas las semanas uy porque no abre tu página hoy hoy iba a decir que te falta la parte de atrás no sólo si la extensión a vale porque el enlace estaba mal pues nada para newsletter y esa es el que corregirlo hacer clic en el título le falta el puntocom que nada que gracias a todos los que estáis conectados a patricio a mario todos los que estáis manute todo lo que estáis comentando por ahí y en todos los que nos escucháis aunque no comentéis y animarnos a que comentéis a ver vuestra opinión o si tenéis alguna duda o algo tenemos a josegnacio aquí en exclusiva para que no lo conteste eso y nada y que nos aviséis para quien quiera participar que esto si lo hacemos entre algunos más si queréis pues mejor que mejor cuando más seamos así no nos veis siempre las caras a los dos sí y pues ya está eso es todo vemos casi en tiempo y 35 muy bien vamos a acelerar un poco hemos estado en tiempo y si hemos tenido que saltar algún recurso perdón por esos recursos que no hemos saltado y ya está vamos a dejar vamos a parar la retransmisión para que quede este vídeo grabado aparte y la semana que viene seguramente hagamos la retransmisión ya que vamos puliendo un poco el formato por youtube y periscope también y lo dejemos subido y a lo mejor el siguiente paso es convertirlo en podcast para tener ahí algo un formato nuevo ya nos diréis ya nos diréis que os parece y demás así que cuídense mucho que tengáis muy buen día venga